Señores, al final ha ocurrido. Tenemos una limpieza, un reset de todas las posiciones que tenían apalancadas en largo las altcoins. Ahora mismo, y como podemos observar por pantalla, han tardado nada más y nada menos de 48 horas de cuando hablábamos de ello en los anteriores vídeos. Pero mirad cómo se nos habría quedado el indicador que veis por pantalla que nos muestra cómo estarían los funding rates. Lo vamos a hablar un momentito ahora a continuación. Totalmente limpio, mientras que llevábamos toda la semana con estos niveles tan altos de posiciones en largo. Y con ello, el día de hoy muchas altcoins se levantan con grandes caídas. Como estamos viendo ahora mismo por pantalla, podéis poner la que vosotros queráis, bastante más caídas que las que se veían por parte de Bitcoin. Y esto habría conseguido crear el reset que tanto querían las grandes ballenas. Por pantalla tenéis el indicador de funding rate que llevamos trayendo durante los últimos días. Vemos algo muy claro. Vemos algo que yo creo que ya ahora mismo sin percataros lo estáis viendo. Observad esta maravilla. Las últimas caídas que se habrían provocado entre el día de hoy y el día de ayer habrían hecho que ya todo estuviese limpio. Ahora mismo estamos en una zona neutral de funding rate en prácticamente todas y cada una de las altcoins y, cómo no, Bitcoin también. ¿Qué quiere decir esto? Que el funding rate haya pasado de estar tan alcista a estar neutral significa que ya no hay una descompensación de futuros spots. Que tengamos esta zona amarillenta significaría que los futuros estarían tomando mucha más posiciones largas que el apartado de spot, lo que suele crear movimientos liquidatorios por la parte baja. En estos momentos ya nos encontramos en zonas neutrales. Tenemos la misma importancia del spot y de los futuros. Ahora mismo en una zona en la que podemos ya empezar a pensar en movimientos tendenciales después del retroceso en el que habrían tenido más de alguna altcoin. Como podemos ver por pantalla con incluso caídas, como estamos viendo, con Matic de un 9% en apenas unas cuantas horas. Todo esto pasaba en un momento bastante idílico porque recordamos, os pongo un cachito del vídeo de ayer, solamente la imagen. Hablábamos de que a USDT solamente le quedaban 90 millones en las reservas de Ethereum, en la red de Ethereum. Algo que como ya sabéis, si nos quedamos en 90 millones se quedan sin dinero, se quedan sin liquidez y no pueden mantener bien el mercado. Como deberíamos de tener o una impresión o que al menos el market cap baje y que alguien venda dinero. Horas después de publicar el vídeo, tampoco muchas, a las 5 de la tarde, horario español, teníamos ya la revisión de que Tether habría incluido otros 1.000 millones más dentro de sus reservas. ¿Qué significa estos 1.000 millones? Pues bueno, que ya tienen dinero en las reservas, que ya pueden operar tranquilamente, que ya pueden mover el precio. Tener en cuenta que todos estos análisis los actualizamos día a día. Así que si ha llegado nuevo este vídeo o te has perdido algunos anteriores, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas el próximo y sepas de qué estamos hablando. Pero con esto ahora mismo tenemos a Bitcoin con un pequeño retroceso, sin haber roto la parte de mínimos. Esto es importante, no la ha roto y habiendo tenido ya un retroceso en lo que llamamos día de un 2,5. Las altcoins se están acompañando en estos momentos, pero aquí ya está la cosa. Ya no corren tanto peligro, corren un poco, como todo es el mercado. Todavía no estamos en sobreventa, recordad eso, pero ya no estamos en sobrecompra. Aquí, en todo este movimiento, desde el 13 de febrero hasta el 20 de febrero, nos encontramos con las altcoins en sobrecompra. Con unos funding rates muy exagerados. Ahora mismo ya podríamos hablar de que no estamos en esa zona, sino que estamos en una zona neutral. Todo esto ocurriendo cuando ayer, bueno, teníamos las liquidaciones de las que habíamos hablado. Habría caído bastante la liquidez, aunque ya, justo en esta vela, al momento que estoy grabando el vídeo, estarían intentando volver a recuperarlas. Parece ser que la actividad desde los futuros no estaría cesando en estas últimas semanas. Pero quitando el apartado de futuros, que ya como hemos visto, habría caído bastante ese sobreapalancamiento en el que nos encontrábamos, aunque intenta recuperarla ahora, me preguntaréis, vale, ¿y cómo está el del spot? ¿Sigue neutral? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo con ello? Recordamos que llevamos ahora mismo, nada más y nada menos, que 7 días, algo más de una semana, totalmente laterales. En estos momentos nos encontramos por la parte baja sin haber limpiado la zona de mínimos que aún nos correspondería. En estos momentos ya no se observa ningún tipo de divergencia bajista en el spot como vimos anteriormente. Ahora mismo, si contemplamos desde que empezamos el rango, hemos estado bajando, y ahora mismo también se encontraría bajando, sin ningún tipo de divergencias y nada neutral. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que estaría pasando a nivel de las carteras. Y podemos observar este indicador de Glassnode que alguna vez lo hemos traído por el canal, en el cual en azul muestra si estarían acumulando las carteras principales y en rojo muestra si estarían distribuyendo. En este momento podemos observar una cosa muy clara. Las carteras más importantes y grandes estarían acumulando, pero ya en una zona neutral, digámoslo así, en una zona que tampoco están acumulando tanto como les gustaría. Y por el otro lado, los retailers también estarían en la misma situación. Estarían vendiendo, pero vendiendo muy, muy poquito, prácticamente en una zona neutral. No como hace un par de semanas antes de subir a la zona de los 52.000 dólares que lo observamos. Aquí estaban vendiendo a saco los retailers mientras que las ballenas estaban comprando. Esa divergencia tan grande que estábamos viendo en los 40.000, 41.000, 42.000 dólares no era normal. Ahora ya lo que estamos observando es que prácticamente todo está volviendo a esta zona de neutralidad, excepto una zona de carteras. La zona de carteras de 100 a 1.000 bitcoins, que en estos momentos seguiría en una fuerte acumulación, llevando su tendencia de la que llevaría desde que tocamos por primera vez la zona de los 40.000 dólares. Con esto un pequeño recordatorio de que vamos a iniciar un torneo por parte de BitMart, en el que podéis ganar incluso hasta 500 dólares por quedar el primero. Van a participar pocas personas, así que la probabilidad de ganar es alta. Al unirnos a BitMart también podéis acceder a la comunidad privada, que tenéis un link abajo en la descripción, en el que hoy hemos hecho dos trades, uno bueno, uno malo, en el cual por una parte teníamos a nuestros compañeros de BNB, que bueno, teníamos aquí, como observamos, las estructuras que solemos operar siempre por el canal. Tenemos un desequilibrio por la parte baja, tenemos un retest, sube hacia la parte alta. Esto sería un trade perfecto que nos habría salido sin ningún problema. El otro que estaremos buscando sería Enada, que como veis no ha salido tan bien. Tenía la misma estructura, subía, tenía su retest para ir a la parte alta, pero bueno, se habría desmoronado con esas liquidaciones que habríamos estado viendo por parte de los futuros ahora mismo en el mercado, y sobre todo en las altcoins que más habrían subido en las anteriores semanas. Y hablando de las noticias más importantes de Bitcoin, antes de pasar con el análisis técnico, ¿qué es lo que tenemos? La noticia más importante del día de hoy es que USDC se desvincula de Tron. Tron, la red de nuestro compañero Justin Sun, que como ya sabéis, en algún fregado está metido. Ha sido el que ha movido y financiado las diferentes campañas de stablecoins que en Binance tenía las comisiones teros y que iban poco a poco imprimiendo dinero y presionando al alza. En estos momentos, su última stablecoin, FDUSD, también estaría en este mismo caso. Según Circle, la empresa que se encarga de USDC estaría solamente desvinculándose para así poder dar una mejor transparencia al mercado y poder seguir de manera legítima con todas sus transferencias. Esto es algo importante porque que se quieran desvincular de Justin Sun significa que, a lo mejor, en este caso, ese mismo personaje que tanto estrago ha causado en el mercado podría estar en algún peligro. Para que nos hagamos una idea de dónde está metido ahora mismo Justin Sun, sería prácticamente metido en todas y cada una de las criptomonedas. Tenemos desde la blockchain de Tron, la moneda de Tron, UST en el apartado de Tron, obviamente, Just Lent, el Exchange, HTX, tenemos a TUSD, tenemos su propia cartera personal, BTC-TL, que sería grapeado en la red de Tron, Just Stables, HTXDAO, BTT, STUSD, USD, etc., etc., etc. Nos podemos poner a bajar infinitamente en todos los lados en los que está metido este hombre. Interesante que en prácticamente todos los lados que ha estado metido ha sido con stablecoins. Siempre ha estado metido en esos percales con las stablecoins de a ver si conseguía sacar algo de dinero. Entre medias lo ha conseguido con FDUSD, con BUSD, con STUSD ahora mismo, USDD en su momento. En plan, tiene tantas stablecoins que yo me equivoque, es algo que no me parecería nada raro. Con ello vamos a pasar, así que sí, con el análisis de Bitcoin. Es momento de actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Y el día de hoy solo tenemos uno de los indicadores porque las liquidaciones, la página donde la solemos mirar, está totalmente caída. Están en mantenimiento, así que mañana os la actualizaré. Y en Telegram, que tenéis un link abajo, en el momento que vea que vuelva a estar la página online, os lo subo. Por ahora lo que tenemos, mapa de calor. Por la parte alta ya se estaría empezando a notar una gran barrera en este último momento que hemos tenido. Observar aquí como justo en estas últimas horas que hemos llevado, al intentar romper la parte alta, se habría formado un gran e importante muro en la zona de los 52.252.500 aproximadamente, porque no tengo yo el número exacto que me lo dice ahí. Importante porque ya habría conseguido repeler el precio una vez. Vemos como el precio, cuando intentaba subir arriba ayer, se quedaba al borde de haberlo tocado. En este caso parece ser que no es spoofing, porque si no, cuando se acercase tanto el precio, hubiesen intentado obviamente retirar la orden. Por el otro lado, y hablando de los deltas de spot, tenemos, número uno, a los retails que continúan laterales ya por más de 48 horas. Tenemos a la línea roja, que sería una especie de ballena pequeñita, que estaría ya lateral estos últimos dos días, después de haber estado comprando cuando el resto no estaba comprando. Tenemos a la gran ballena, que sería la marrón, que hace las órdenes más grandes, prácticamente, podemos decirlo así, lateral, con una última compra que habría llevado a cabo. Y luego ya está la segunda ballena, más importante de 100.000 a 1.000.000, y esta es la que estaría alarmando con esta caída. Lleva vendiendo desde que empezamos a estar en el rango, en la zona de los 52.000 dólares, y ahora ya sí que sí, habría empezado a vender bastante más fuerte. Parece ser que sería la ballena que estaría tomando beneficios y arrastrando poco a poco el precio a que cayese. Por el otro lado, datos de los ETFs, que es lo que habría pasado, se están frenando bastante. Podemos ver cómo Grayscale estaría vendiendo la misma cantidad de bitcoins que suele vender. Ahora mismo en torno a unos 2.000, 3.000 bitcoins, dependiendo de cómo pille el día. Pero ya habríamos pasado de tener unas compras netas gigantescas, como fue la semana pasada, a en estos momentos las compras netas que ya se veían el día de ayer, que fuesen bastante normalitas, bastante calmadas en comparación a la locura que se veía la semana pasada. En parte esto estaría haciendo y provocando que tengamos un poquito más de parón en bitcoins. Ahora sí que sí, hablando a nivel de análisis técnico, estamos teniendo una pequeña caída en bitcoins después de haber liquidado la parte alta. Recordar que no hemos roto los mínimos y aquí también se esconden diferentes liquidaciones. No sería ninguna locura tener algún mechazo por la parte baja para acabar liquidando todas las posiciones que quedan. Y haciendo así que las altcoins, lo que queda de ellas, los que todavía no han caído lo suficiente, acaben cayendo un poquito más para ir limpiando zonas bajas. En estos momentos la lateralización que estaría dejando bitcoin, que parece ser una locura pero solamente estamos en la parte baja, seguimos laterales como hemos estado durante la semana que llevamos aquí, estaría ya provocando caídas importantes en las altcoins y reseteando, como hemos hablado al principio del vídeo, a unas posiciones neutrales. Si queremos una limpieza profunda del mercado, si queremos limpiar a todos los sobreapalancados y empezar con un buen movimiento alcista, no sería ninguna locura pensar en tener un buen movimiento liquidatorio hacia una parte más baja, intentarnos apoyar sobre soporte los 48.000 dólares, por ejemplo, hacer una desviación por debajo de los 51.000 y así que bitcoin ahora mismo estaría actuando con mucha más fortaleza que las altcoins, con ese pequeño retroceso que tendríamos un poquito más hacia abajo de un 6, 7, 8% de máximos, haríamos que las altcoins completasen un reset total, porque acabarían liquidando a todo el mundo. Con todo esto dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo, recordad suscribiros si no lo estáis, vamos a ver cómo acaba este pequeño reset que están haciendo a los sobreapalancados que estarían operando desde el lado de futuros, pero por ahora lleva buen camino, sobre todo teniendo en cuenta que bitcoin prácticamente no habría caído y ya estamos llegando a zonas neutrales. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.